Ya van 5, más de 5 tío ¡Joder! ¡Ha pasado 5 ya! ¡Claro! ¡Joder! Es que no habrá por hablar, ponen uno más ¡Manda cojones! ¡Sitio, Riqui, sitio! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Ey! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vete, este Miguel! ¡Llega, Miguel! ¡Llega! ¡La última! ¡Fuerzo! ¡Miguel, la última! ¡Llega! ¡Fuertes! ¡Arriba! ¡Arriba la mano, José! ¡Fuera! ¡Etra jugada! ¡Etra jugada! ¡Fuera! ¡Fuera, Miguel! ¡Era, Miguel! ¡Era, vamos! ¡Fuera, se! ¡Fuera, eh! ¡Que bueno! ¡Fuera! ¡Fuera, Miguel! ¡Fuera, Miguel! ¡Fuera, Miguel! ¡Gracias!